Es un gran orgullo, es un sueño que cualquier profesional del INTA que haga una agencia quiere cumplir y realmente tuvimos siempre la esperanza de algún día tenerla. Este fue el primer edificio público con los créditos del BID que inauguró el INTA donde tiene termotanque solar, por lo tanto si no hay consumo de energía para calentar agua, un termotanque solar de 300 litros y tiene pantallas solares arriba que alimentan 8 baterías que dan luz, alimentan todas las luces LED de la agencia, digamos de todos los ambientes y de noche quedan prendidas luces de afuera y a su vez funcionan las cámaras y la alarma. Un novedoso sistema que acá en Adelia María realmente tenemos visitas, no te diría diarias, pero cada dos días de gente que quiere innovar en estos tipos de sistemas debido al valor actual que está teniendo la electricidad. Y a su vez siempre Adelia María y la zona ha acompañado mucho al INTA. El Consejo Local Asesor que está formado por gente del pueblo, de institución del pueblo, funciona desde su formación con más o menos reuniones, pero nunca nos dejamos de reunir. Y siempre estamos mirando un poquito con faros largos, más allá de las cosas que se vienen. Por lo tanto, sí, sí, muchas gracias. Y es un orgullo muy importante para toda Adelia María. Siempre decíamos de que la institución, el INTA como institución en Adelia María, en la zona, tenemos que remontarnos allá en 1990 con don Enrique Carletti como precursor de ese pedido por ahí de los productores, de los pequeños productores que siempre necesitaban un asesoramiento. Y allí enfrentaron esta tarea de poder crear una agencia de extensión del INTA aquí en Adelia María. Que no solamente sirviese para Adelia María, sino también para productores de Monte de los Gauchos, Guanchilla y San Basilio. Y entonces se nucleaba en esta zona tan necesaria. Sabemos que Adelia María está a 100 kilómetros de Río Cuarto, 100 de La Carlota, 100 de La Bulalle y 100 de Vicuña Maquena, sobre ruta 8 y ruta 7. Entonces, estamos justo en el medio. Entonces, necesitábamos tener estas instituciones nacionales instaladas en nuestro pueblo y en la zona. Y creo que el productor agropecuario desde ese momento encontró en este edificio del INTA, en las oficinas del INTA, este nuevo edificio que hoy vamos a estar inaugurando, un lugar para poder venir y poder consultar todo lo necesario que se refiere. Con un sector agropecuario que siempre fue evolucionando. Sí, realmente la comodidad es un placer total porque, bueno, pasamos de estar en un lugar muy acotado, muy pequeño y realmente este espacio ahora nos permite, desde realizar las capacitaciones en nuestra propia institución, poder experimentar porque contamos con un pequeño espacio para poder realizar diferentes tipos de experimentación. Así que, bueno, realmente en cuanto a la comodidad es un placer, es un lujo, algo que uno soñaba y que realmente se ha hecho realidad. Así que, gustosa de hoy ser parte de esta institución y ser parte del personal de la Agencia de Aña María. Bueno, como sabemos que estás trabajando mucho en Pro Huerta, ¿cómo está funcionando este programa hoy? Bueno, el programa este año es como que ha adquirido un auge aún mayor. Realmente la gente está muy preocupada por la alimentación que está llevando a su hogar. Entonces, cada vez se acercan más a la Agencia de INTA en busca de información para poder planificar y organizar su pequeña huerta a nivel de familia o también las huertas escolares que son proyectos muy activos que se están dando mucho a nivel de escuelas donde las docentes trabajan a codo, codo a codo con el personal de INTA para llevar a cabo estos proyectos de seguridad alimentaria. La verdad que uno se siente como en su casa y de paso invitamos a todos los de la zona que se quieran acercar, digamos, que quieran participar del consejo. La verdad que es una gran comodidad estar acá en esta nueva agencia. Bueno, como todo, estamos trabajando a demanda de la gente de la zona. Por eso que pido que se acerquen al consejo, porque muchas veces uno no escucha ciertas voces y cualquier problemática que tengan se acercan al consejo, presentan la inquietud y pueden participar del consejo que se reúne unas 3, 4 veces al año. Hoy estamos trabajando fuertemente con lo que es conservación de suelo. Se crearon dos consorcios de conservación de suelo, de los cuales ya tenemos el plan básico de uno de los consorcios y estamos tratando de que los productores empiecen a hacer sus planes prediales. Bueno, todo lo que es de conservación de suelo hemos hecho en las reuniones de acá. Después hicimos una mesa de la industria, digamos, se llamó a pequeñas industrias de acá del pueblo y vino, se acercó gente del INTI y del Ministerio de Ciencia y Técnica para hacer reuniones, para captar demandas del pueblo. Así que en eso estamos trabajando. Con la alegría de poder participar en la inauguración de esta nueva AER, Agencia de Extensión Rural en Aelia María, donde como vos decís, es edificio inteligente, amigable con el ambiente, donde esta última tecnología de gestión de energía o gestión de efluentes es importante también como modelo de construcción. Pero fundamentalmente esta construcción que viene a ser la casa de los técnicos del INTA que están a disposición, de toda la comunidad regional, de las intendencias zonales, y tiene que ser la casa de todos los productores que tienen que venir a consultar, averiguar, discutir y conversar todas las técnicas y tecnologías para llevar adelante una mayor y mejor producción agropecuaria. La Agencia de Extensión está instalada en la comunidad, además de AER y A María, de Monte de los Gauchos, de San Basilio, y la comunidad agropecuaria de toda la zona. Hoy el cliente, por decir de alguna manera, no es solamente el productor agropecuario, sino es la comunidad en su conjunto. Y parte de las novedades es esto de la gestión institucional, donde a partir de financiamiento público podemos llevar adelante iniciativas de este tipo con el esfuerzo de muchos, el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional, gestionando estos fondos públicos para, como me gusta decir a mí, seguir proveyendo bienes públicos o cosas que le hagan bien a todos. Gracias.